¿Cómo inició esto de Pixar, tu rumbo por la animación en una gran empresa, no entretenimiento? Sí, empezó, bueno, empezó de chiquito, porque yo sabía que quería hacer algo relacionado con la animación y desde muy chiquito ya empecé a indagar qué es lo que había por Argentina, vi que no había nada por acá, por Buenos Aires, y empecé a buscar por otros lados del mundo, encontré universidades en Norteamérica y en Europa y empecé a ponerme en contacto con ellos. Y bueno, para resumir un poco, terminé yendo a una universidad en Florida, donde me capacité en una carrera que se llama animación en computación, y me recibí en el 2002 y empecé trabajando en estudios bien chiquitos en Nueva York, hasta que se me dio la posibilidad de trabajar en mi primera película en Los Ángeles, en Sony. Estuve en Sony un par de años y de ahí me enteré que Pixar estaba buscando modeladores para la próxima película original, que en su momento era Wall-E, y no, mandé mi portafolio, me llamaron, entrevistamos y terminé quedando y el pasado de enero cumplí 10 años ya en Pixar, así que ya hace un tiempo que estoy ahí. ¿Cómo fue para un joven de Tucumán llevar este camino, no? El hecho de tener que bancar estudios en otro país, el tema de estar lejos de la familia. Sí, sí, fue muy difícil, yo creo que, yo siempre digo que quizás lo que me ayudó a seguir adelante fue el apoyo de la familia y como que mi pasión por la animación y por querer hacer eso, como que me cegó un poquito de lo que estaba dejando, ¿no? Y era joven, era muy joven, así que me mandé y fue difícil, pero bueno, es como que hoy miro atrás y digo, qué bueno que, porque por muchas veces que me quería voler, que me sentía, viste, extrañada a la familia y, bueno, mi familia siempre me ayudó muchísimo y me incentivó a que me quede y, bueno, doy gracias a Dios que me ayudaron, ¿no? Porque si no fuese por ello, soy, andas a ver si me hubiese vuelto o andas a ver dónde hubiese estado. ¿Y cómo es un día en Pixar? ¿Cómo es la rutina de trabajo? Algo que puedas describir. Es sumamente relajado Pixar, es un estudio de artistas que está administrado por artistas y es una comunidad sumamente colaborativa, somos como una gran familia, ¿no? Y más por cómo es la producción de películas animadas, es como que todos dependen del uno del otro. Entonces es, yo creo que para una palabra que define todo es colaboración y familia, es como que es muy lindo trabajar ahí porque sabés que el otro, si vos, por ejemplo, necesitas algo, podés acudir a la otra persona para que te ayude. Y es muy lindo, por ejemplo, cuando yo termino, por ejemplo, un set y lo paso al departamento siguiente, es como que lo deja más lindo, ¿no? Es como que es muy lindo trabajar con gente tan talentosa. Hoy en día estás con la presentación de Coco, la nueva película, que tiene tintes festivos de México, pero también debe tener algunas pastillitas de Tucumán, ¿no? Sí, 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 es como que al ver, cuando nos enteramos que íbamos a trabajar una película basada en México alrededor de la celebración del Día de Muertos, hicimos muchos viajes de investigación a México, pero yo también me acuerdo que yo estaba en Coco cuando vine acá para un gran dinosaurio y después me fui para Tucumán un ratito e hicimos un viaje con mi familia a Jujuy, por ejemplo, y saqué un montón de fotos en Pumamarca, en Tilcara, en toda esa zona que es muy parecida a México, hay muchas estructuras coloniales, muchas calles empedradas, y cuando vean la película van a ver que se ve plasmado en Santa Cecilia, muchas cosas de Santa Cecilia también tienen un tinte del noroeste argentino, ¿no? ¿Y tenés ganas de volver a hacer alguna película relacionada con la cultura latinoamericana, o quizás algo de la Argentina? Sí, me encantaría, me encantaría que algún día podamos encontrar una historia que tome lugar acá, en nuestro país, que es tan rico en cultura y en diversidad de influencias, sería muy interesante, me encantaría. ¿Qué pasa con los easter eggs o las sorpresas que unen a todas las películas de Pixar? ¿Una patente, un personaje, las vamos a encontrar en Coco también? Sí, por supuesto, eso ya es marca registrada de Pixar, y bueno, va dependiendo mucho del director, cada director tiene sus personajes favoritos, o los que tienen que estar sí o sí, así que Coco, bueno, obvio como es dirigida por Lee Unkrich, vamos a tener varios personajes de Toy Story, van a poder encontrar y unos cuantos más, que no quiero que lo encuentre la gente, ¿no? Así que, pero sí, hay varios, y creo que por el contexto de la celebración de Día de Muertos, que es una celebración tan colorida, hay muchos colores y súper rica en texturas, es como que pudimos esconder un montón de cositas a lo largo de la película, así que, sí. ¿Qué te genera venir al país, a Argentina, a presentar una película? Que hiciste vos, ¿no? Fue un honor, un honor tremendo de poder volver a casa en representación de todo el equipo, ¿no? Porque somos tantos los que trabajamos en esta película que, para mí, poder estar acá, en Argentina, en mi casa, representando a Pixar es un honor increíble. ¿Hasta dónde puede llegar la animación? ¿Hay algún proyecto a futuro? ¿Ganas de trabajar con realidad virtual? Estamos explorando mucho el tema de la realidad virtual y estamos tratando de encontrarle un mercado, porque la industria todavía, inclusive, no le encuentra un buen mercado a la realidad virtual y estamos invirtiendo bastante en Pixar en tratar de encontrarle la vuelta, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar este nuevo medio, esta nueva plataforma para contar historias? Pero sí, pero todavía me parece que está un poco verde, inclusive la tecnología está todavía constantemente desarrollándose, entonces estamos esperando a ver qué es lo que sale y hemos hecho con Coco, por ejemplo, cositas. Hay todo un proyectito de VR que hicimos en base a que podés ir a, por ejemplo, podés ir a caminar los sets de Coco, está bien bueno. Entonces estamos viendo qué tipo de contenido podemos hacer con realidad virtual.